¿Quieres pelear contra la OTAN? 10 razones por las que jamás deberían pelear contra la OTAN. Desde su fundación el 4 de abril de 1949, en Washington, los 30 países que conforman la Organización del Tratado del Atlántico Norte, más conocida como OTAN, han sido un músculo de defensa colectivo ante amenazas internacionales. En 70 años de existencia, la OTAN ha acumulado el arsenal de guerra más poderoso del mundo, que le convierte en el ejército más completo, avanzado y más temido de todos. Estas son las 10 razones por las que ningún país debería enfrentarse contra alguna de las 30 naciones integrantes de la poderosa OTAN. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 10. F-35 Lightning II, el avión con la aviónica más secreta y avanzada de la historia. El Lockheed Martin F-35 Lightning II es una familia de aviones de combate de Estados Unidos, con capacidades furtivas que puede volar en cualquier clima y territorio sin ser detectado. El F-35 está diseñado para emprender misiones de superioridad aérea y de ataque, pero sus características más prominentes son sus capacidades de guerra electrónica e inteligencia. Se trata del segundo caza de quinta generación en entrar en servicio y el primer caza furtivo de vuelo vertical y supersónico operativo del mundo. Su poderosa aviónica está basada en la fusión de sensores y observables bajos que le otorgan un alto nivel de conciencia situacional. Puede hacer frente a misiones de supresión de la defensa aérea enemiga gracias a sus avanzados sensores y conectarlos con otras aeronaves para crear una vital red de información. Este polivalente avión tiene una configuración de cola de ala más dos estabilizadores verticales inclinados para un diseño de sigilo mejorado. A esto hay que añadir recontrol de vuelo mediante flaps para una mejor maniobrabilidad en cualquier situación. Los flaps son dispositivos hipersustentadores que permiten que los aviones puedan volar a baja velocidad, modificando la anatomía y la aerodinámica de las alas al aumentar la sustentación. También llevan flaperones y timones y colas horizontales que funcionan como estabilizadores. Todas las variantes del F-35 tienen una velocidad máxima de Mach 1.6. Su motor entrega una aceleración subsónica competitiva y capacidades supersónicas, utilizando un postquemador. Los Estados Unidos comprarán al menos mil de estos aviones hasta 2044, unidades que se convertirán en la flota más grande de la Fuerza Aérea, la Armada y el Cuerpo de Marines. Se espera que el F-35 esté operativo hasta el 2070. 9. P-8 Poseidón, el avión multifunción más eficiente del planeta. La compañía Boeing desarrolló el avión de patrulla marítima y vigilancia más poderoso del mundo, el P-8 Poseidón. Se trata del reemplazante del Lockheed Martin P-3 Orion y el resultado del programa multimisión Maritman Aircraft. Esta bestialidad que surca a los cielos posee una envergadura de casi 38 metros, con 13 metros de altura y casi 40 metros de largo, todo propulsado por dos motores turbofans de 12 toneladas de empuje. En la mayoría de los aviones militares de reacción, se utiliza como base la propulsión por turboventiladores de bajo empuje o turbohélices. En el P-8 Poseidón se colocó un motor orientado en aplicaciones comerciales. Un motor turboventilador, también denominado motor bypass, es un motor a reacción que produce empuje al aprovechar el flujo proveniente del núcleo, del chorro del motor y el aire de derivación acelerado por medio de un ventilador. Según de dónde provenga el mayor empuje, será un motor de baja o alta derivación. La derivación es la relación entre la masa de aire que pasa por fuera del motor y la masa de aire que pasa por el núcleo. Cuando la mayor parte del empuje proviene del ventilador, es un motor high-bypass turbofan, mientras que si el empuje proviene del flujo del núcleo del motor, es un motor de baja derivación. Para buscar un mayor empuje, las aplicaciones utilizan un postquemador. Mediante la tecnología High-Bass Pass Turbofan, se permitió optimizar el consumo de combustible y disminuir el ruido, característica aplicada en aviones comerciales para usos militares. Con este motor, el P-8 Poseidón alcanza una velocidad máxima de 907 kilómetros por hora y una velocidad crucero de 815 kilómetros por hora. Su techo de servicio es de 12.000 metros y su peso máximo de despegue es de 85 toneladas, con capacidad de carga de unas 9 toneladas. Su alcance es de 2.222 kilómetros. Patrullando 8 horas por cualquier zona sin necesidad de reponer combustible, posee una gran autonomía, pudiendo buscar submarinos o emprender rescates en el mar. Sus 129 misiles antibuques Harpoon y torpedos MK-54 están almacenados en seis pilones bajo las salas y en la bahía interna. El avión puede ser maniobrado con piloto, copiloto y siete operadores. El P-8 Poseidón tiene radares API-10, sensores aerotransportados de detección y seguimiento, ya sea que el objetivo esté en tierra o mar y capacidades de medidas de apoyo electrónico. Número 8. El avión europeo que le hace frente a cualquier caza ruso. Ningún avión ha podido igualar al conjunto sigiloso y avanzado de los poderosos sensores de la familia F-35. Sin embargo, algunos países confían que un F-16, un antiguo caza supersónico que puede combatir y bombardear objetivos terrestres, fue en un avión caza construido en Europa. Francia fabricó un caza conocido como Dassault Rafale, mientras que Alemania utiliza como alternativa al Eurofighter Typhoons, un polivalente avión también usado por Italia y España. El Eurofighter Typhoon es un caza bimotor de gran maniobrabilidad diseñado y construido en 1983 por el Consorcio de Empresas Europeas Eurofighter, GmbH, junto a Airbus Group, Bae Systems y Alemania Aeronáutica. El Typhoon fue construido con materiales compuestos, lo que le convierte en un avión duro, pero sin demasiado peso. El 70% del material es fibra de carbono, mientras que un 12% es fibra de vidrio. Este material compuesto permite que el avión tenga una vida útil de más de 6.000 horas. Al Eurofighter le caracteriza una gran agilidad de vuelo, tanto en vuelos supersónicos como a bajas velocidades. Para ello, aprovecha el diseño de las alas Canard, que implica colocar alas pequeñas delante del ala principal para optimizar los flujos de aire. El diseño permite aumentar la maniobrabilidad del avión. Como las alas Canard pueden provocar problemas de inestabilidad durante vuelos de alta velocidad, los ingenieros le añadieron sistemas de control de vuelo Fly-by-Wire digitalizados. Este sistema le entrega una estabilidad artificial, corrigiendo automáticamente las manobras del piloto para compensar la inestabilidad inherente del diseño Canard. Los Eurofighter seguían por los sistemas de posicionamiento global, GPS, más un sistema de navegación inercial y un sistema de aterrizaje por instrumentos. Otra característica notable es su cabina de cristal, donde la información se muestra en pantallas planas mediante la Multi-Function Head-Down Display, controladas con un cursor o mediante órdenes de voz. También tiene un sistema de visualización frontal con infrarrojo de barrido frontal. El Eurofighter entró en servicio en 1994 con la Real Fuerza Aérea Británica, la Luftwaffe alemana y la Fuerza Aérea Italiana y el Ejército del Aire de España. Por su parte, Arabia Saudita firmó un contrato de 6.400 millones de euros para adquirir 72 unidades. 7. Los dos aviones favoritos de la OTAN para espiar y bombardear armas nucleares Desde que Rusia anexó Crimea en 2014, la OTAN sobrevoló el área con dos bombarderos, el B-52 Stratofortress y el avión de sigilo más poderoso de la historia, el B-2 Spirit. La primera de estas aeronaves era en un principio un avión de ala recta propulsado por seis motores turbohélice, hasta que se convirtió en el JV-52 impulsado con ocho motores reactores. El B-52, aún en servicio, fue empleado durante la Guerra Fría para transportar armas nucleares en misiones de disuasión, aunque hasta la fecha solo ha arrojado municiones convencionales. Tiene capacidad para transportar 32 kilogramos de armas y su alcance de combate es de 14.000 kilómetros. Lo que ha hecho tan longevo al B-52 es su capacidad para mantener vuelos a altas velocidades subsónicas y los bajos costos operativos. Por su parte, el B-2 Spirit es un avión indetectable, incluso ante las señales matrices de baja frecuencia de los radares enemigos. Tiene capacidad para transportar armas nucleares y artillería convencional con sensores de última generación y volar con un sistema de orientación asistido por radar. Una de las razones del por qué es indetectable es su diseño al ar y su comportamiento con respecto al flujo del aire, sus 52 metros de envergadura, sus sistemas antirradares infrarrojos y el diseño de sus motores con baja emisión de calor. Se trata de un bombardero que puede lanzar el Jams Air, un misil de aire superficie de largo alcance indetectable, con navegación inercial para buscar objetivos con imágenes infrarrojas hasta 1.000 kilómetros de distancia. Una de sus capacidades furtivas principales es su pintura antirreflectante, sin embargo, es también una de las características que más aumenta su mantenimiento. El B-2 debe ser guardado en un lugar refrigerado, lo que incrementa el costo de conservación a 5 millones de dólares anuales. 6. MIM-104 Patriot El sistema antimisil es más poderoso del mundo. El MIM-104 Patriot es un sistema antiaéreo y antimisil de tierra-aire que, además de formar parte de la OTAN, es uno de los principales programas de defensa de Estados Unidos. Desde su desarrollo en 1969 por el Grupo Multinacional de Tecnología Raytheon, la compañía Lockheed Martin y la empresa Boeing, el Patriot, tenía una única misión, defender los cielos de misiles enemigos. Pero en la actualidad también puede derribar misiles balísticos y de crucero, municiones meriodeadoras y hasta derribar aeronaves en vuelo. Existen versiones del Patriot, una de ellas, con una extraordinaria capacidad antimisil básica, otra capaz de derribar aeronaves con ataques electrónicos de largo alcance, mientras que una tercera versión goza de una capacidad antimisil mejorada. Algunos sistemas Patriot tienen un conjunto de radares de los más avanzados, como el AN-MPQ-53, AN-MPQ-65 o AN-MPQ-65A, mientras que el avión posee una estación de control con seis u ocho lanzadores cuadruples sobre un trailer, capaces de alojar cuatro variantes de misiles como los PAK-3-3, PAK-3-MSE o PAK-2-GEM-T. Dependiendo de las variantes, el Patriot puede tener un alcance de hasta 160 kilómetros y su sistema de radar seguir hasta 50 objetivos simultáneamente. Además de Estados Unidos y la OTAN, este emblemático sistema de defensa está en manos de Israel, Holanda, España, Emiratos Árabes, Qatar y Japón. 5. Fragatas capaces de destruir un submarino nuclear. La OTAN y sus países aliados operan varias fragatas, embarcaciones con muy poderosos sistemas de guerra antisubmarinos. El término fragata fue adoptado por la flota naval de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial para nombrar su nuevo buque de guerra con capacidad antisubmarina. Eran más grandes que un buque de guerra, pero más pequeñas que un destructor. La fragata vino a remediar las deficiencias del diseño de los buques de guerra clase Flower, como su armamento limitado, su diseño de casco deficiente en mar abierto, su solo eje, que limitaba la velocidad y la maniobrabilidad y su alcance poco eficiente. Las primeras fragatas de la clase River eran dos conjuntos de maquinaria de un buque de guerra provistos de un casco más grande y reforzada con un arma antisubmarina, denominada Hedgehog. Las fragatas podían tener menos potencia de fuego y velocidad que un buque destructor, cualidades que no eran necesarias para la guerra submarina. Las fragatas fueron equipadas con misiles guiados tierra-aére, siendo dotadas de capacidad antiaérea. Después se produjeron las fragatas especializadas como la HMS Sompset de la Royal Navy. Las fragatas tipo 23 se construyeron para la guerra antisubmarina, pero aún así son barcos polivalentes muy competentes. Tras la Segunda Guerra Mundial, los submarinos comenzaron a ser más veloces debajo del agua, lo que redujo el margen de superioridad de velocidad de la fragata sobre el submarino. La fragata ya no podía ser lente y propulsada por maquinaria mercantil, por lo que las fragatas de posguerra, como la clase Whitby, fueron diseñadas para que fueran más rápidas y con sonares más avanzados. La clave es el sonar de profundidad variable y una matriz remolcada. También lleva torpedos y otras armas especializadas para derribar submarinos, como los misiles AROC o ICARA. La fragata tipo 22 de la Royal Navy es un ejemplo de una fragata de guerra antisubmarina especializada. Lleva consigo misiles tierra-aére, Sea Wolf, para la defensa, más misiles de la clase tierra-tierra. La mayoría de las fragatas modernas tienen una plataforma de aterrizaje y un hangar en la popa para operar helicópteros, aeronaves que pueden hundir submarinos nucleares equipados con sensores, como sonoboyas, sonares de inmersión montados en cables y detectores de anomalías magnéticas. Noruega y Dinamarca también tienen muy buenas fragatas para hacer frente a cualquier amenaza en el mar Báltico, a la vez que cumplen funciones como portaaviones de clase Nimitz. 4. AH-64 Apache, el helicóptero más poderoso del mundo. El Boeing AH-64 Apache es un helicóptero de ataque con doble turbo eje y un tren de aterrizaje tipo rueda de cola, más una cabina en tándem para dos pilotos. Se trata de un helicóptero de avanzada por sus sensores en la punta de la nariz, para precisar objetivos y mejorar su sistema de visión nocturna. Para atacar tiene un cañón de cadena M230 de 30 milímetros en el tren de aterrizaje principal y debajo del fuselaje delantero. También posee cuatro puntos fijos en los pilones de ala corta para transportar armamento y provisiones, como los misiles AGM-114 Hellfire y cápsulas de cohetes Hydra-70. Aunque el ejército de Estados Unidos es el principal operador de la AH-64, Grecia, Japón, Israel, Holanda, Singapur y los Emiratos Árabes Unidos también tienen de estas unidades. El nuevo modelo E del Apache es más ágil, rápido y potente. Su interoperabilidad tiene mejores sistemas de comunicaciones, mejores sensores y un avanzado radar de control de incendios. Tiene también señales de radio Link-16 para compartir datos con las fuerzas terrestres y con aeronaves tripuladas y no tripuladas. 3. EL LEOPARD-2, EL TANQUE DE LA ALEMANIA OCCIDENTAL INAGOTABLE El Leopard 2 es un tanque de batalla de tercera generación desarrollado en la década del 70 para el ejército de Alemania Occidental. Entró en servicio en 1979 y sucedió al anterior Leopard 1 como el principal tanque de batalla de la Alemania capitalista. El Leopard 2 está equipado con un cañón de Animalisa de 120 milímetros y es propulsado por un motor diésel biturbo B-12. Existen dos modelos principales del tanque, los Leopard 2A4 y los Leopard 2A5. Los primeros están provistos con un blindaje de torreta orientado de forma vertical, mientras que el Leopard 2A5 tiene un blindaje aplicado en la torreta en forma de flecha en ángulo. Ambos modelos están equipados con sistemas digitales de control de tiro con telémetros láser, un cañón principal estabilizado, una ametralladora coaxial y dispositivos de observación y visión nocturna, con sistemas de TV e imagen térmica. Lo que destaca de Leopard 2 es su velocidad y precisión para atacar objetivos en movimiento, mientras se mueve sobre terrenos irregulares a 70 kilómetros por hora. Número 2. Portaaviones para desplegar poder aéreo en cualquier región del mundo. Portaaviones son buques de guerra en el mar desde donde pueden despegar aeronaves y helicópteros de cuarta y quinta generación. Los portaaviones modernos vienen equipados con una cubierta de vuelo de longitud completa e instalaciones no solo para transportar aeronaves, también para armarlas, desplegarlas y recuperarlas. Los portaaviones son claves para trasladar el poder aéreo a cualquier región del mundo, prescindiendo de organizaciones o bases locales cercanas a las líneas enemigas. Estas bases militares flotantes han evolucionado desde embarcaciones de madera para desplegar globos, hasta buques de guerra de propulsión nuclear con numerosos casas, aviones de ataque, helicópteros y otros tipos de aeronaves. El portaavión también posee un poder táctico implícito por su movilidad y autonomía. Desde el punto de vista estratégico, reemplazó al acorazado en el papel de buque insignia de una flota. Todo país que aspira a tener una influencia internacional estratégica tiene portaaviones. Henry Kissinger, exsecretario de los Estados Unidos, dijo, Un portaaviones son 100.000 toneladas de diplomacia. Su gran ventaja se halla en navegar en aguas internacionales porque no interfiere con ninguna soberanía territorial y no necesita de ninguna autorización. Reduce los tiempos y distancias de tránsito de las aeronaves y aumenta el tiempo de disponibilidad en la zona de combate. Los portaaviones pueden clasificarse según el tipo de aeronave que transportan y sus asignaciones operativas. Existen unos 47 portaaviones activos en todo el mundo, operados por 14 países. La Marina de los Estados Unidos posee 11 grandes portaaviones de propulsión nuclear, con capacidad para transportar 80 casas en cada uno. Reino Unido, China e India operan dos portaaviones cada uno. Francia opera uno solo con capacidad para llevar de 30 a 60 aviones de combate. Los portaaviones no tienen parangón debido al tamaño, la sofisticación y el régimen de entrenamiento de su flota de portaaviones. 1. Los submarinos nucleares que entregan la mayor capacidad táctica de la historia Los submarinos de la clase Virginia, también conocida como clase SSN-774, son tiburones de hierro de ataque rápido y misiles de crucero de propulsión nuclear. Esta clase de submarinos de avanzada fue desarrollada por General Dynamics Electric Boat y Huntington Ingalls Industries. Su principal cliente es la Armada de los Estados Unidos. Se sabe que tiene lo último en tecnología de sigilo, recopilación de inteligencia y sistemas de armas. En mar abierto, incluida la guerra antisubmarina y las operaciones de recopilación de inteligencia pueden hacer frente a cualquier tipo de misión. Los submarinos de la clase Virginia llevan consigo misiles de crucero UGM-109 Tomahawk, 12 tubos del sistema de lanzamiento vertical y 4 tubos lanzatorpedos. Están equipados con torpedos MK-48 ATCAP, minas MK-60 Captor, minas móviles avanzadas y vehículos submarinos no tripulados. El submarino de clase Virginia es de 114 metros de largo, con una manga de 10 metros. Puede alcanzar velocidades de 45 kilómetros por hora, llevando a 132 personas, incluyendo a los 15 oficiales de mando. Con esta clase de submarinos, la guerra bajo el océano está asegurada. Pueden eliminar a buques de guerra, realizar operaciones especiales y emprender tareas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Si a esto le sumamos las fragatas, las capacidades antisubmarinas de Poseidón y los despliegues de las aeronaves con los portaaviones, la OTAN puede hacer frente a cualquier grupo de naciones. En el aire, los 30 países que la conforman tienen al F-35 y el Eurofighter, y para eliminar cualquier misil que se acerque, cuentan con los sistemas antimisiles de Patriot. Todos los frentes de guerra aparecen cubiertos por la OTAN, lo que nos hace preguntarnos, ¿quién se atrevería a enfrentar a esta organización? Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también aprendan más de las 10 razones por las que jamás deberían pelear contra la OTAN. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida es mejor con la ciencia.